BATACAZO DEL FÚTBOL CLUB BARCELONA Es eliminado en Copa del Rey frente a los Leones, Athletic Club de Bilbao ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Primeramente, ¿cómo estáis? Welcome, otra vez aquí en JKC Live Batacazo grueso del Barça Un Barça que ha sido superado en intensidad Un Barça que parece que realmente son puntos de inflexión Y que parece que sí y al final no Que parece que sí y al final no ¿Qué le pasa a este Barça ahora? En San Mames ha sido superado Por el Athletic Club de Bilbao Pero ojo ¡Qué errores! ¡Qué errores del Barça! ¡Qué errores de Jordi Alba! Jordi Alba en este partido Ha perdido 33 balones Ha participado En uno de los goles en contra del Athletic Club Por esa banda derecha En el primer gol de Muniain Y provocó la mano La mano Del tercer gol Del Athletic ¿Qué pasa con las vacas sagradas? ¿Por qué siguen jugando en el Barça? ¿No? Lo vamos a analizar aquí En la crónica Del partido Athletic Club 3 Barça 2 El Barça No levanta cabeza El Barça no levanta cabeza Y aquí en este En este vídeo Me gustaría opinar con vosotros De tú a tú De tú a tú Porque ya realmente Habían regresado Los que estaban Lesionados Parece que después del partido Contra el Real Madrid Parecía que el Barça Cogía un poco más de aire Un poco más de confianza Pues al final el Barça Volvió a pegarla Y es lo mismo Insisto Parece que sí Pero al final es no El Barça sigue Sin Insisto Levantar Cabeza 3 a 2 en San Mamés Es verdad que es un partido Pues que realmente En ese campo Suele ser muy 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 Complicado Muy complicado Eh Yo evidentemente Pues feliz Por el Athletic Club Un Athletic Club Que fue eliminado Por el Real Madrid En Supercopa Y que mucha gente Me ha dicho en el directo Joder Si hubiese jugado así El Athletic Club Contra el Real Madrid Ya Pero es que ¿Y si el Real Madrid No le ha dejado jugar así? Os dais cuenta ¿No? A este Barça Le queda mucho Le queda Mucho Mucho Nada más empezar el partido Con esa alineación titular Ter Stegen en portería Jordi Alba Piqué Araujo Dani Alves Centro del campo Busquets Gabi Y Nico No Y Pedri Perdón Y Pedri Perdón Y Abde Ferran Yudgla Y Ferran ¿Cómo se debe de sentir A la misma Ousmane Dembélé? ¿Creéis que por dentro Está contento? Después de Que le hayan sacado fuera De esta convocatoria Qué pena por Ansu Fati Qué lástima por Ansu Fati Que ha tenido que salir Del juego Por recaída De lesión También ha salido Pedri Piqué que también Estaba cojeando Qué pasa con el entrenador Físico del Barça Por qué tantas lesiones Y tan prolongadas Y qué pena por Ansu Fati Porque es muy joven Y un jugador tan joven Teniendo lesiones Tan prolongadas Cuidado Cuidado Lo dicho El Barça se la pegó Se la pegó Empezando con este Primer gol Viniendo por la banda De Jordi Alba Deja centrar Cómodamente A Nico Williams Recibe En el segundo palo Prácticamente Muniain Y como se la alzó Por encima Ter Stegen Por favor Qué delicia Qué golazo En el inicio del partido Ahora sí En el 20 de partido Ferran Torres También se armó Un auténtico golazo Su primer gol Con el Barça Auténtico golazo De Ferran Torres Para poner El empate A uno El partido Seguían las mismas Poquitas llegadas Del Barça Aunque con Mucho Con mucha posesión Con mucha pelota Es verdad Pero al final La intensidad Del Atletic Club La presión Que ha hecho En arriba Porque el Atletic Club Ha jugado Con las líneas Muy Muy arriba Con mucha presión Incomodando la salida Del balón Del Barça Y lo han hecho Muy bien Para mí El Atletic Club Se lo ha merecido Brutalmente El pase A los cuartos De final Brutalmente El Barça Tocando Tranquilamente Tranquilamente Con pases Buenos Con pases Cortos Con pases Pero es que A día de hoy Hace falta Algo más Que tocar la pelota También hace falta Que cuando las tengas Las metas Y es que No recuerdo Tampoco Ocasiones clarísimas Ocasiones clarísimas Tampoco recuerdo Si que es verdad Que Ter Stegen Ha estado bastante Incluso Salvador Salvador ¿No? En el 85 Íñigo Martínez Después de una falta Desde la izquierda De Iker Muni En que Para mí ha sido El MVP Del partido Recibe al segundo palo Reciben muy solo Los del Athletic Club Y otra vez A balón Parado el Barça Otra vez A balón Parado el Barça Al final Con un poco De trompicones Piquenio puede evitar Bajo palos El remate Por los suelos De Iñigo Martínez Y para adentro En el 85 Marcando Iñigo Parecía Que llegaba La heroica Del Barça Y en el 92 En el descuento Chilena de Dani Alves Asistencia Para Pedri Que desde la frontal Le engancha Y Alba Taponando el centro Con la mano Mano clarísima Revisada por el Bar Y finalmente Transformó de nuevo Muniain De penalti Ya en la prórroga En el 106 Después ya Para mí ha sido un meneo En la prórroga Para mí ha sido un meneo De la Atlética Al Barça Y al final Creo que entre Nico Williams E Iñaki Han destrozado Al Barça Los han destrozado Y es una lástima Porque insisto A Sufati Se tuvo que retirar En el edicio De la prórroga Incluso saliendo Llorando Que lástima Que lástima Lo de A Sufati Que espero que no sea Grave La cosa Nos estamos Acostumbrando Creo Todos Nos estamos Acostumbrando Acostumbrando A batacazos Del Barça Y es que Esa temporada Y Para terminar Esa temporada Para los culés Va a ser Terrorífica No es hateo No es burla Lo digo muy en serio Mi pronóstico De esta temporada Del Barça Es que va a ser Terrorífica Para Los culés Así que Me gustaría Acabar Con Unas palabras Para todos Los culés Que apoyan Este canal Os Brindo mucho ánimo De verdad Mucho apoyo Mucho ánimo Sé que estaréis Muy jodidos Lo comprendo Yo también Lo estaría mucho Si fuera al revés Son épocas Ahora es la época De que Veáis Ganar al Real Madrid Y que veáis Perder a vuestro equipo A veces ha sido viceversa He tenido que tragar Con eso Durante muchos años Ya llevamos ya unos años Que pues el Barça No Eh Es la época mala Es la época mala Que se recuperará El Barça Seguramente Seguramente ¿Cuándo? No lo sé Pero en serio lo digo A los culés De bien Que han llegado Hasta el final del vídeo Con dos cojones Para saber la opinión Para opinar conmigo En la caja En los comentarios Y que han estado Aguantando De corazón Muchos Ánimos Para todos Vosotros De verdad lo digo Muchos ánimos De verdad No me quiero reír De nadie Ni mucho menos No me quiero reír De nadie Pero evidentemente Feliz estoy Por la eliminación Del Barça En Copa del Rey Aunque no os niego Que me hubiese Medialmente gustado Que se hubiese enfrentado Al Real Madrid De nuevo En Copa del Rey No os lo voy a negar No os lo voy a negar Pero ya sabéis que La rivalidad Es la que es Un saludo Un abrazo Y vamos a terminar Para terminar ya este vídeo Con las notas del Barça Ter Stegen Un 7 Dani Alves Otro 7 Ronald Taraujo Otro 7 Piqué Un 6 y medio Jordi Alba Un 0 Pedri Un 7 y medio Busquets Un 3 Gabi Un 4 Ferran Torres Un 6 Ferran Dugla Un 2 Abde Un 3 Sigamos 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 Incluso Con los suplentes Martin Braidwaite No se lo ha visto Tácticamente nada Dest Tampoco Ansu Fati Un 5 y medio Nico Un 7 De Jong Un 2 Ha perdido Muchos balones Frenkie De Jong Y para que sepáis Los detalles Evidentemente El Athletic Le ha pegado Un baño 19 Remates Del Athletic 7 a puerta 7 remates Del Barça 3 Tan solo 3 A puerta Y 2 goles A los que no queráis Ver la realidad Os aconsejo Que meditéis Y Y comentéis Después de haber meditado Aquí Vale Un abrazo Chao